El doctor Hernán Sudí Pinto Mi profesor de Biología era el Dr. Gabriel Gassis, formado por el Dr. Noé. Mi profesor de Histología era el Dr. Walter Fernández, formado por el Dr. Noé. Eugenio Lira en Embriología y Amarón Nengme en Parasitología. Fue el maestro de los maestros, también como formó a Cruz Coque, a Enar Alessandri, a todos los profesores más destacados de la Facultad de Medicina. Y así entonces, escuchando hablar de él, de todo lo que había sido la formación, la modernización de la Facultad de Medicina y su culminación, su coronación, es la campaña antimalárica que erradica la malaria de las provincias de Tacna y Arica y la provincia de Tarapacá. El Dr. Noé llega a Chile contratado por el embajador de Chile en Italia, a quien le encargan buscar un médico italiano que pueda solucionar dos grandes problemas. La modernización de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile y el problema de la malaria en las provincias de Tacna y Arica, que iban a ser sometidas a un plebiscito de acuerdo al Tratado de Ancón. De tal manera que Giovanni Battista Grazzi, que es el descubridor del anófile, el mosquito que transmite el germen que produce la malaria, recomienda a su discípulo más destacado, que es Giovanni Noé Crevani. Empieza a hacer sus clases en la Facultad de Medicina. Él separa y divide esto y crea una cátedra de Biología, una cátedra de Histología, una de Embriología, una de Parasitología y una de Anatomía Comparada. Y él asume las cinco cátedras y va formando a sus discípulos, que son los que lo van a reemplazar a su muerte en cada una de estas cátedras. Y luego viene hasta la provincia de Tacna y Arica, llega por mar aquí a Arica, se fascina con lo que es esto, se encuentra con que entre el 60 y el 90% de la población tiene malaria, encuentra que los concriptos del regimiento que vienen a hacer su servicio militar desde el sur, aquí a Arica, en un 70% se enferman de malaria, en que las estaciones que tenía la policía de frontera en el río Sama, que era el límite entre Chile y Perú, estaban todos enfermos de malaria, por lo tanto no había ninguna soberanía que podía defenderse con gente enferma. Y allí comienza, después del análisis y el estudio que él hace, con la experiencia que él tenía, él vio con Giovanni Batista Gracie, en Italia empieza a aplicar esta metodología de drenar los pantanos, de hacer que las aguas corran, de que no haya charcos con agua detenida, porque allí el mosquito deposita sus huevos y se desarrollan las larvas de los mosquitos y luego el imago que es el que va a volar. Todas aquellas aguas que por su extensión no podían drenarlas, las cubrían con una capa de petróleo, entonces la larva no podía sacar el sifón para respirar y se asfixiaba. Y en aquellos estanques que se necesitaban para la agricultura, él siembra un pez, que es la gambusia que se alimenta de las larvas. Y lo más interesante de esta campaña, durante el 90% de la campaña, se realiza cuando no existían los insecticidas. El DDT, que es el primer insecticida, es descubierto, es inventado por un químico suizo-alemán en el año 1944, en la Segunda Guerra Mundial. Pero desde el año 24, 25, que comienza esta campaña, hasta el año 44, Noé no dispone de insecticidas, de tal manera que su campaña es absolutamente ecológica. Como consecuencia de la Guerra del Pacífico, en el Tratado de Ancón, que se hace en 1884, en que la provincia de Tarapacá es cedida por Perú a perpetuidad a Chile, quedan las provincias de Tacna y Arica en poder de Chile durante un periodo en que hay que esperar que pase el tiempo para hacer un plebiscito, de tal manera que las poblaciones determinen, tanto de Tacna como de Arica, si quieren pertenecer a Chile o al Perú. Y el límite entre Chile y Perú fue fijado en el Tratado de Ancón, en el río Sama, que está 20 kilómetros al norte de la ciudad de Tacna, que crece notablemente con las lluvias estivales altiplánicas. Invaden terreno y después cuando se retiran las aguas van quedando pantanos, van quedando pozas y allí es donde se desarrolla el mosquito. Pero había que hacer el plebiscito. Estaban todos estos observadores extranjeros, iban a llegar la comisión plebiscitaria y toda esa gente se iba a contaminar, se iba a enfermar con la malaria porque los mosquitos andaban pululando en estas dos ciudades por todas partes y especialmente en los valles. Entonces Noé plantea estratégicamente iniciar la campaña antimalárica de norte a sur. Y empieza por el río Sama. Fue muy difícil porque entonces estas estaciones de la policía de frontera tenían que ir a los caceríos y convencer a la gente que cooperara con esto, que ayudara a limpiar los ruidos. Pero además tenían que tomar el medicamento que tenía quinina y que tenía arcido arseñoso para combatir al germen de la malaria que tenían. Y entonces se corrió el rumor de que los chilenos con esto lo que estaban haciendo era envenenar a los peruanos para ganar el plebiscito. Lógicamente que le iban a dar estas tabletas que eran veneno, los peruanos se iban a morir y Chile ganaba el plebiscito. Entonces costó mucho convencer a la población que tenía que hacerlo. Y para esto entonces el teniente Aliaga que era de Carabineros de Frontera llegaba a un cacerío. Tocaba la corneta, unos tambores, aparecía toda la gente y le decía mire, este es un tratamiento antimalárico, esto no es un veneno, esto es en beneficio a usted. Entonces él traía una caja, la tomaba en las manos, llamaba ¿Quién es el jefe aquí? Entonces siempre había un jefe del pueblo y le decía saque una tableta. Échemela a la boca. Échemela a la boca y le decía ya, ahora saque una usted y écese a la boca a su mujer, a sus hijos, al vecino y después también usted échese la boca. Yo no lo voy a tocar. Y así lo hacía en todas partes y así pudieron convencer a la población de que los chilenos no querían envenenar a los peruanos sino querían tratarlos para erradicar la malaria. Finalmente el gobierno de Estados Unidos conversa con los presidentes de Chile que era Carlos Ibañez del Campo en ese momento y con Augusto Leguía que era el presidente del Perú y dice lleguemos a una solución salomónica y dejemos Tacna para el Perú y Arica para Chile que fue lo que ocurrió realmente. Y así entonces cuando Chile entregó el año 1929 Tacna, la provincia de Tacna hasta el río Sama la entregó totalmente liberada de la malaria como se ha mantenido hasta ahora. Con esa experiencia entonces comienza el año 31 la campaña por Arica y aplicando el mismo sistema que habían hecho en el río Sama comienzan por Arica misma que tenía el 70% de su población con malaria. Esta campaña antimalárica que como vemos dura prácticamente 20 años son 20 años intensivos se intensificó mucho desde el año 37 al 45 ahí el gobierno ya no tenía la preocupación del plebiscito pero había adquirido una conciencia de salud pública que no podía dejar a esta población no porque no hubiera haber plebiscito se iba a dejar a la población a expensa de la malaria. Entonces ahí el gobierno de Chile se preocupó de continuar e intensificar desde el año 37 para adelante se aprobaron leyes especiales para la campaña antimalárica se le dieron incentivos económicos al personal que trabajaba en esta campaña antimalárica se lograron aportes de diversas instituciones y allí entonces pudo mantenerse esta campaña pero el doctor Noé decía claramente esto no para aquí no es porque tengamos el último caso en la quebrada de la terapacá estamos exentos de malaria pero esto estamos en un sueño si nosotros nos descuidamos la malaria va a volver como ha ocurrido en el resto del mundo el mosquito el mosquito es imposible de erradicar no podemos eliminar a los insectos los insectos son sumamente resistentes no importa que haya mosquitos como hay anófeles pero no están infectados del plasmodium de la malaria y no hay enfermos de malaria al cual estos mosquitos sanos puedan picar y adquirir al succionar la sangre el plasmodium de la malaria pero hay que mantener la población de mosquitos en un bajo nivel y eso es lo que se ha hecho y se ha mantenido desde el año 45 hasta en 8 días de la preocupación de los organismos de salud que continuamente están investigando cualquier charco cualquier pantano que se produzca y el desarrollo o la pulverización de los mosquitos ahora estos equipos dependen de la secretaría ministerial de salud allí hay un departamento especial del medio ambiente y de zoonosis y se preocupan de recorrer los valles de la región y estar siempre preocupados de estar drenando o estar fumigando el foco que detectan y se ha mantenido esta disposición del doctor Nové y eso ha hecho que desde el año 45 hasta ahora no hayamos tenido nunca más un caso auténtico de malaria en los tiempos del doctor Nové cuando él llega aquí había un organismo de sanidad había una sanidad estatal no había más cosas los hospitales eran de la beneficencia posteriormente hoy uno de Arturo Alessandri se produce la ley 4054 y 4055 que era de seguro obligatorio que aparece en otros organismos ya desarrollando una medicina pública más moderna y allí entonces Noé dice bueno hay que unir los hospitales de la beneficencia la caja del seguro de los empleados particulares la caja de colonización agrícola el ejército con los zapadores el cuerpo carabinero que ya había sido creado por Ibañ el 29 y logró aquí despertar el interés de la municipalidad de la gobernación de Arica de la Cruz Roja del ferrocarril de Arica La Paz de todas las instituciones vivas acá y lo más interesante es que esa herencia de Noé quedó el doctor Noé fue el gran modernizador de la medicina chilena fue el creador de cátedras nuevas fue el formador de profesores de medicina de toda la facultad todos sus discípulos fueron grandes profesores en diversas cátedras investigó la enfermedad de Chagas por ejemplo que transmite la vinchuca toda la parasitología chilena es obra de la investigación de Noé y sus discípulos hacía investigación ¿no es cierto? se reservaba sus vacaciones que el lugar era de descansar y estaba enero y febrero acá en Arica vigilando controlando que toda la campaña antimalárica se cumpliera de acuerdo a las posiciones e iba retroalimentándose de los resultados para que iba viendo que realmente estaba funcionando volvía a su cátedra en Santiago pero no descuidaba la campaña antimalárica y además la preocupación de Noé siempre por la educación insistía que si las autoridades no se preocupaban de la educación de las clases populares no sacaban nada con darles bienestar económico porque la educación era fundamental para la felicidad el desarrollo y una vida mejor de los pueblos